Muy buenas, vamos a ver en esta unidad la revolución industrial, cuáles han sido las características de esta revolución industrial, cuáles han sido sus causas e incluso cuáles fueron también sus consecuencias que hoy en día seguimos arrastrando. Vamos a ver en esta unidad cómo de alguna forma esta revolución industrial va a estar propiciada por diferentes factores. Aquí tenéis un mapa donde se recoge cuál era la situación industrial a finales del siglo XIX. Vemos que la cuna de la revolución industrial sigue siendo Reino Unido. Aquí tenéis regiones como la de Lancashire, Yorkshire, la Baja Escocia, la zona de Manchester, Liverpool o incluso el mismo centro de Inglaterra que destacan por ser regiones altamente industrializadas. Asimismo podéis ver Bélgica, la zona de Bélgica, la zona de Cataluña donde predominaba sobre todo la industria textil, el norte de Italia y también en parte de lo que es la actual Alemania como es Bohemia, como es el mismo centro de Alemania, Alsacia y la Lorena por las minas de carbón sobre todo y la cuenca del río Ruhr. Un río que actualmente también sirve como eje vertebrador de la industria alemana o del Benelux que es esta zona de aquí. Vais a ver que hay países que desarrollaron muy poco esta industria, veas el caso de España, de Portugal o del este de Europa o países que tenían esa incipiente industria como podría ser Austria, Hungría, Italia, Rusia, Noruega, Suecia, Dinamarca o ya países en los que si esa industria tuvo una revolución, una muy buena revolución y un muy buen desarrollo, la cual cosa propició que hoy en día se entienda a estos países como países altamente o potencialmente industrializados. Algo que ya lo venía arrastrando de base y por lo tanto hoy en día seguimos viendo esa herencia. Vale, ¿cuáles son los factores que van a incidir en esa revolución industrial? Van a haber diferentes factores asociados sobre todo a la agricultura, al crecimiento demográfico, a ese cambio de paradigma tecnológico, a los transportes y al desarrollo del comercio. Viendo uno por uno vamos a ver que la revolución agrícola va a sufrir un aumento de la producción y una diversificación. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver que va a haber cada vez más una mayor especialización y claro, esta especialización va a propiciar que haya un aumento de las materias primas. Si yo necesito cultivar X producto, voy a necesitar que ese producto esté lo más cercano a mí posible o si no lo está, lo voy a pedir a los lugares que sí que cultivan este producto y lo voy a traer a mis tierras para de alguna forma introducir ese nuevo alimento en la sociedad. Claro, esto va a diversificar la producción, no solo vamos a ver que en un lugar se producen o por lo menos se caracteriza por producir X cosecha, sino vamos a ver que ese lugar, aparte de ser el protagonista de esa cosecha, va a introducir nuevos cultivos y es más, van a aumentar y esto va a producir una mayor venta, una mayor venta ya que son productos nuevos y esa venta va a propiciar que la persona que los cultiva tenga un excedente de capital, es decir, gane dinero y ese dinero no solamente se va a quedar para cubrir las necesidades básicas, no, no, ese dinero va a propiciar que de alguna forma esa, ese productor, mejor dicho, no esa porque mujeres había pocas, ese productor gane dinero y le sobre dinero y eso lo va a invertir en otros sectores productivos como viene siendo la industria, que es algo de lo que hablaremos más hacia adelante. Por otro lado, vamos a ver que hay una revolución demográfica, ¿por qué? Porque la población aumenta y al aumentar también aumenta su esperanza de vida, ¿por qué? Tan sencillo como que al haber excedente en la agricultura, la gente puede comer, no muere de hambre, es más, y como hay más variedad, esa variedad nutricionalmente va a aportar más al cuerpo, por lo tanto, vamos a ver que los sujetos de esta época se van a alimentar de forma más variada que décadas atrás y esto va a permitir que nutricionalmente el cuerpo asimile esos nutrientes dando lugar a que haya un aumento de la esperanza de vida. Cuanto más vives, más vas a consumir. No es lo mismo la persona que ha vivido 50 años y que solo durante 50 años ha estado consumiendo recursos que la persona que vive hasta los 90 que ha estado 40 años más consumiendo recursos. Por lo tanto, vamos a ver que al haber un aumento de la población, al ver que también se vive muchos más años, vamos a ver que la demanda de esos productos y de esos servicios va a aumentar también. Vamos a ver también que hay una revolución tecnológica, ¿por qué? Porque la maquinaria aplicada a la producción de esos productos, de esos bienes, de alguna forma va a favorecer el aumento de la producción reduciendo costes, es decir, se va a modernizar. Vamos a ver que esa modernización va a dar lugar a que se produzca más en menos tiempo y de forma más barata. Claro, esto, al abaratar los costes, el producto final va a ser más barato y el acceso a ese producto final es mucho más barato para mucha más gente. Por lo tanto, va a haber más demanda, ¿de acuerdo? Se van a ensayar también nuevos medios de transporte, como viene siendo el tren y sobre todo el tren y el barco. ¿Por qué? Porque se basan en el modelo de la máquina de vapor y gracias a la implantación de la máquina de vapor y a su uso para el transporte, vamos a ver que los gastos van a ser también reducidos y, por lo tanto, el producto final no va a haber ese aumento de precios que puede darse, por ejemplo, un producto manufacturado que ya lo hemos visto en temas anteriores, que son aquellos que se hacen básicamente de forma más tradicional y de forma manual. Claro, esta revolución de los transportes se va a dar por los siguientes motivos. Por un lado, vamos a ver que los conocimientos tecnológicos, hasta ese momento, esas innovaciones se van a poner al servicio de una maquinaria destinada al transporte y que estos nuevos medios de transporte van a ser más baratos y, sobre todo, más rápidos. Claro, esto va a generar beneficios porque los costes totales son mucho menores, por lo tanto, la persona va a tener más beneficio. Las personas que contribuyan o que tengan empresas relacionadas con los transportes van a multiplicar esos beneficios. Además, va a ocurrir algo que no os había dado anteriormente, que es el desarrollo de amplias redes de comunicación, la creación de nuevos caminos, de nuevas vertebraciones a través de vías ferroviarias, a través también de esas carreteras o esos caminos que ahora van a ser mucho más seguros que anteriormente. Y, claro, eso va a propiciar que se desarrolle el comercio, ya que se van a aumentar las transacciones comerciales y va a aumentar el capital. Claro, ¿qué va a suponer, por ejemplo, la revolución agrícola entrando dentro de cada factor? Va a suponer una mayor producción de alimentos. ¿Por qué? Porque desaparece el hambre. Se puede alimentar a las ciudades más pobladas. Va a haber más acceso de esas personas por el abaratamiento de esos alimentos a su consumo. Además, como tenéis aquí, las máquinas van a sustituir la mano de obra. Mira, estos campesinos son los que van a parar a las fábricas. Es decir, la mecanización del campo va a reducir la mano de obra. Y esas personas van a tener que buscarse la vida y van a acabar trabajando en el sector secundario, es decir, en fábricas. Claro, si mecanizamos esos trabajos, vamos a ver que, como propietarios de esos campos, vamos a tener más beneficios porque no tenemos que pagarle a una persona. Ni tenemos que pagar rentas a esos jornaleros, a esas personas trabajadoras del campo. ¿Qué va a pasar? Que nos va a sobrar dinero. Y ese dinero va a ir a parar, uno, a mis ahorros, y dos, a invertir en industria. Y esa industria va a ver como, poquito a poco, va a tener un boom en el mercado y va a aumentar la demanda de esos productos industriales. Otra cosa que ocurre en el campo, y esto es muy importante, es el hecho de concebir la tierra como algo abierto, o es decir, nada vallado, o vallado. Es decir, dividido en parcelas. Veréis, como dice aquí, hay un cambio en la estructura de la propiedad de la tierra, que son los enclosures. Los enclosures son parcelas de tierra perimetradas y cerradas, cercadas por vallas, a través de una ley, y esas tierras que previamente eran de la comunidad de un pueblo, de una comunidad grande de pobladores, eran públicas, podían pertenecer también a un ayuntamiento. Esas tierras que, en teoría, podrían ser públicas, estaban abiertas y eran de acceso para todo el mundo, ahora pasan a cerrarse y construir una propiedad privada. Claro, ¿cuáles son las consecuencias de pasar esas tierras públicas, donde prácticamente tenía acceso todo el mundo o todo el pueblo, a unas tierras cerradas? Es decir, pasamos de unos open fields a unos enclosures. Las consecuencias son que hay una mayor inversión de personas para que esas tierras se privaticen, y tú ser propietario, ya que has invertido, va a haber un aumento de la productividad, porque esa persona va a hacer que trabaje más gente ahí y, por lo tanto, aumente el número de productos, va a aumentar, por lo tanto, el número de beneficios porque va a haber más demanda y porque va a invertir más. Y, por otro lado, otra de las consecuencias es que esos pequeños propietarios van a perder sus tierras y se van a convertir o bien en jornaleros en esas personas que van a trabajar para esas o para esos inversores privados que han cerrado esas tierras, o bien van a trabajar en su casa, es decir, la industria a domicilio, o bien se van a trasladar a ciudades donde están las fábricas. Es decir, una pequeña parte pasa a ser jornalero, va a depender de un propietario, y la otra inmensa parte va a ir a trabajar al sector secundario. Claro, la revolución agrícola es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, aparte de la rotación trienal, como hemos visto, como veníamos practicando hasta ese momento, vamos a utilizar una rotación cuadrienal, el sistema Norfolk. ¿Cómo es ese sistema Norfolk? Vamos a plantar en cuatro trozos de tierra y según los nutrientes que esos cultivos aporten a la tierra, vamos a utilizar al año siguiente un cultivo u otro, porque no es lo mismo plantar, como tenéis aquí, nabos u otros cultivos de raíz, como las zanahorias, por ejemplo, que necesitan más nutrientes y que al año siguiente plantemos otra vez lo mismo ahí. La tierra, al final, acaba sin alimento. Es una tierra yerma que no aporta nada y, por lo tanto, al año siguiente, si cultivas ahí lo mismo, difícilmente vas a ver que ese campo salga adelante. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Cultivar otro tipo de cosecha que no requiere tanto alimento o tantos nutrientes, como, por ejemplo, el trigo, y así sucesivamente. Y el trigo, como no requiere tantos nutrientes, va a preparar la tierra para el otro año para poder cultivar, pues, trébol, hierba o, como tenéis ahí, otros cultivos de raíz. Es decir, venimos del sistema trienal, que es el que tenéis aquí, al cuadrienal, ¿vale? Sistema Norfolk. Aquí tenéis también a vuestra izquierda cómo se produce la siembra manual y cómo se produce ahora la siembra mecánica gracias a la invención de nuevas máquinas y a la mecanización del campo. Aquí, en la siembra mecánica, vais a ver que hay un depósito de semillas que va a haber un rastrillo que va a echar tierra sobre la semilla, pero previamente va a abrir el surco, una reja, como las que tenéis aquí, para depositar esas semillas. Y mientras va arrastrándose, va cerrando también esa tierra para que puedan cultivar y, por tanto, los animales, sobre todo pájaros, que son los que se alimentan de semillas, no quiten esas semillas, ya que están sepultadas. ¿Qué os voy a pedir en esta sesión? Que veáis y que busquéis, si es necesario, no solo en vuestro libro, sino también en internet, cuáles son las ventajas e inconvenientes de un Open Field y un Enclosure. Es decir, cuáles son las ventajas de un campo abierto a un campo cerrado. Aquí tenéis un gráfico que os podéis hacer una idea, que es básicamente vuestra parte de la derecha es como actualmente, o mayormente está dividido nuestro campo en la mayoría de los países capitalistas del mundo. Nos vemos en la sesión número 2.